Ante ayer hizo un año desde que mi amiga Esther se tiró a las vías del tren porque no soportaba más una vida que se había visto truncada por negligencias psiquiátricas, empezando por un cambio de medicación abrupto que la llevó a tener un brote y que previamente se había tirado a las vías del tren otra vez que sobrevivió de milagros, no sé si le queremos llamar así, se quedó en silla de ruedas, no le daban esperanzas de volver a andar y ella con mucho tesón durante muchos años consiguió andar y se iba a ella con su bastón a hacer caminatas por ahí, hacia senderismo, una chica joven, y lo que pasaba es que se quejaba constantemente de lo que me quejo yo, de un descrédito, una burla, un maltrato, un trato condescendiente, un paternalismo, un desprecio por parte de los profesionales que la llevaron a tener más problemas, que ella misma se veía, pues mira, así como todas mis amigas, pues estuvieron estudiando y ahora tienen relación entre ellas, hacen cosas y no sé qué, pues yo me veo aquí sola, marginada socialmente, y con la vida truncada y arruinada por gente de esta que además cuando tienes un problema vas a hablar con ella y se ríen en tu puñetera cara, así. Y te encuentras en situaciones como la mía, en la que psiquiatras, bueno, psiquiatras que te estigmatizan, que te hacen comentarios, que no me voy a poner aquí a detallar porque me puedo pesar la vida, después otros médicos que utilizan tu diagnóstico psiquiátrico para tratarte de cualquier manera y justificarlo, que vayas a un urólogo y que le digas, oye, ¿qué ha pasado? que te he puesto unas quejas y han desaparecido unas consultas que tuve contigo, justo a raíz de que te haya puesto unas quejas y que cuando te vayas te dice, oye, te pido seguimiento en psiquiatría, que veo que hace tiempo que no vas a tu psiquiatra, que pongas una queja por eso y que te respondan de atención al paciente, que es de lo más normal, que te mande a un psiquiatra a tu urólogo justo el día en que le dices, oye, ¿qué pasa? que han desaparecido estas citas de mi historial y nunca antes. Y con doctoras que te dicen por teléfono, no voy a permitir que un paciente psiquiátrico me delecciones de medicina y cosas así, que pones quejas, pones una queja contra esa tía y pues he puesto tres quejas hasta que me di cuenta de que la única que había sido tramitada había sido la primera y que las dos siguientes solo se habían registrado pero no tramitado porque ya la primera la habían considerado caso cerrado. Y respondido, respondido, vas ahí, ninguna respuesta, solo está mi queja. Y claro, luego vas, alguien solicita, justo ese urólogo, después de decirme, tienes que ir a tu psiquiatra que me veo aquí que me puedo meter en un puro, que puedo comerme seis años de cárcel y inhabilitación de por vida por borrar unas citas de un paciente después de que me ponga unas quejas pues lo mando a la psiquiatra y me responden pues que eso es de lo más normal, ¿no? Y claro, y después de allá unos meses aparece un informe psiquiátrico que yo no solicité que mi psiquiatra dice, pero si me vino de atención al paciente, esto lo has tenido que solicitar tú y yo no lo solicité. Me como un maltrato y un desprezo y un tono totalmente despectivo y repugnante por parte de la tipa que está trabajando allí que me dice, ¿qué estás sugiriendo? ¿Que alguien te robó el DNI y no aquí hizo esto por ti o qué? Yo no sé, tía, pero aquí algo ha pasado. Pues después me responden de atención al paciente y me dicen, no consta que ninguna persona física o jurídica haya solicitado este informe. ¿Vale? Y me decís, ¿qué pasa aquí? ¡Coño! ¿Me estáis diciendo que estoy chalao? ¿Me estáis diciendo que ha sido un fantasma? O sea, y estar comiéndote esto todo el tiempo, en todos los lados, con médicos de cabecera, con todo el puto tiempo. ¡Te vuelve más jara! O sea, es lo que se llama gaslighting, que es utilizar mecanismos para hacerte creer que eres tú que estás chalao, ¿sabes? Y claro, luego esta chica, antes de tirarse al tren, pues escribió una carta a mano que me mandó a mí, a dos o tres personas más, explicándonos la causa y poniéndonos nombres y apellidos de las psiquiatras que la llevaron a semejante situación a tirarse al tren por segunda vez. Aquella vez, ella no recuerda nada, la vez primera, y esta vez lo hizo constantemente y dijo, no sé si me voy a quedar peor por lo que voy a hacer ahora, pero no soporto más. Y eso es lo que nos tenemos que comer las personas con diagnósticos psiquiátricos, que no es que estemos más locas que tú, ni que tengamos más problemas mentales que tú, sino que tenemos un diagnóstico que es probable que tú no tengas, ni te creas que tú no tienes problemas mentales porque no tienes un diagnóstico. Y que problemas mentales hay de muchos tipos, y hay algunos que no te diagnostican, que tú vas al médico con un determinado problema y no te dicen diagnosticado celos, que le estás jodiendo la vida a la persona esta, los celos, no, eso no es un diagnóstico, no es un problema mental. ¿Por qué? Porque es muy común. Una persona que trabaja un curro de mierda, que se pasa la vida currando, que está amargado por el curro de mierda que tiene, pero sigue currando más de lo que necesita para comprarse esto y esto y esto y esto y esto y esto y no te diagnostican, tiene trastorno consumista. No, eso es lo que se llama el capitalismo que mola, la libertad carajo. Y problemas como la aceptación social, que tu bienestar, que tu salud mental, que tu autoestima dependa de si el resto de la sociedad te aprueba o no te aprueba, eso no es un problema mental, ¿no? No te lo diagnostican. Entonces no tienes ningún problema. Y tenemos problemas quienes tenemos diagnósticos como bipolar, que bipolar, que peligro, peligro, ¿sabes? Cuando yo soy una persona perfectamente funcional y que tengo altibajos. Y hay otra gente que tiene otros problemas y que tiene diagnósticos que para muchas veces son gravísimos y que le afectan mucho menos a su salud y a su interacción con el resto que muchas de estas cosas como las que acabo de plantear y que se nos estigmatice, se nos trate como semejante mierda que al final acabamos pues efectivamente tirándonos delante de un tren o haciendo otras cosas o haciendo cosas que nos perjudican o autolesionándonos o de todo tipo de reacciones que son de lo más normal ante un trato repulsivo que recibimos por parte de la sociedad en general que es una ignorante con este tema y no hay campañas de concienciación para que la gente entienda que ser bipolar no es ser un enfermo mental y que si le llamamos enfermo mental que no es ser más enfermo que tú y que cualquier otra persona que cada uno tendrá su enfermedad, así que le queremos llamar así, o sus trastornos o sus problemas mentales como prefiero llamarle yo y que se nos estigmatice y que se nos trate con semejante paternalismo y desprecio en los lugares donde supuestamente tenemos que tratarnos o sea, yo veo ahí, cita con la psiquiatra tal día ya con muchísimos meses de antelación y ya estoy rompiéndome la cabeza joder, que tengo la cita esta, me cago en la leche y me pongo a pensar en la cita y cómo será y lo que la tía me dirá y lo que yo le diré y tal y cual que es, en vez de decir, bien, tengo cita con esta persona que me va a ayudar es, tengo cita con esta persona que me toca porque estoy diagnosticado con esto pero que es un puto trauma cada vez que voy allí y me tengo que enfrentar con una persona que me trata de semejante manera y que yo cada vez que voy a un médico como tienen un historial clínico ahí y ven que tengo un trastorno bipolar el trato es, pero vamos, o sea, totalmente distinto a antes de ser diagnosticado o el trato que recibe todo tipo de persona que no tiene un diagnóstico psiquiátrico y que yo me tenga que tomar ansiolíticos para ir al médico y que yo me tenga que grabar todas las citas médicas porque luego mienten y es tu palabra contra la de un profesional un loco de mierda, un bipolar de mierda contra un profesional pues a ver a quién creen pues así estamos echando de menos a Esther y seguro que su familia también bien ah t y y y y Gracias.